Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero que mis primeras palabras sean para saludar al presidente de PROMECAL, Antonio Miguel Méndez Pozo, querido Michel. Muchas gracias por estos 35 años. Muchas gracias por este acto. También al consejero delegado, a Gregorio, querido Gregorio, no te veo, ahora ya te veo. Y, por supuesto, al director de la agencia, a Luis Miguel Torres. Y a toda la familia de ICAL, la presente y pasada. Son 35 años de historia y quiero saludar a todos los que han formado parte a lo largo de estos 35 años de la familia de ICAL. Quiero saludar también al presidente de las Cortes de Castilla y León, por supuesto al delegado de Gobierno del Reino de España en Castilla y León, al presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León y al resto de autoridades, muy especialmente a todos, alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas, y en su nombre a nuestro anfitrión, al alcalde de la ciudad de Valladolid, querido Jesús Julio. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, sois muchos los que estáis aquí, miembros del Gobierno, representantes de las fuerzas políticas. Podría estar toda la gala, y no es mi intención, saludando al resto de autoridades, de familiares, amigos, de los premiados. Creo que luego haré una breve referencia a cada uno de los premiados, pero también felicitarles por estos más que merecidos premios que, desde luego, prestigian esta edición de los 35 años. Es un placer celebrar con vosotros estos 35 años de la Agencia ICAL. Como decía, querido Michel, querido Gregorio, querido Luismi, mi más sincera enhorabuena a todos vosotros y a todos los profesionales de la Agencia ICAL. Son 35 años de esfuerzo diario para cumplir aquel sueño de tener una agencia de noticias de Castilla y León, en Castilla y León y para Castilla y León. Que pudiera contribuir para hacer comunidad, que nos mostrara cada día los muchos lazos que nos unen y que, por tanto, nos sintiéramos orgullosos de formar parte de un proyecto común. Hoy, gracias a vuestra gran labor, ICAL es la principal agencia de información de Castilla y León, tanto en los contenidos autonómicos como en los contenidos locales y provinciales. Es la más demandada de la comunidad y la que cuenta con más abonados, con más de medio centenar de profesionales en todas nuestras provincias. Siendo, es un dato sorprendente, la fuente de tres de cada cuatro noticias de agencia publicadas en Castilla y León y de más del 94% de las fotografías de Castilla y León. Unos resultados impresionantes que, por supuesto, no han surgido de la nada. Son el fruto del trabajo bien hecho. Son el fruto de vuestra independencia, de vuestra objetividad, de vuestro rigor profesional, pero también, yo diría, que sobre todo de vuestra cercanía, de vuestro compromiso con las tierras y las gentes de Castilla y León. Promoviendo y defendiendo nuestras más importantes señas de identidad, poniendo en valor nuestras fortalezas, poniendo en valor también nuestro dinamismo y, en especial, dando el protagonismo que merecen todas y cada una de las personas que viven en Castilla y León y que sienten Castilla y León. Por ello, hace diez años impulsasteis estos premios al compromiso humano que hoy se entregan por tercera vez, reconociendo la labor de las mujeres y de los hombres de Castilla y León, de nuestras nueve provincias, que destacan en su distinta dimensión profesional, pero que también nos ofrecen, desde luego, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de voluntad para el desarrollo y la mejora de nuestra sociedad. Todos los premiados, lo decía antes y lo vuelvo a reiterar, sois un orgullo blasón de nuestra tierra, sois nuestras mejores credenciales. Lo eres en Ávila, Carlos Casillas, querido Carlos, al unir gastronomía, memoria, cultura, territorio con la modernidad, a través del talento joven. Lo eres también en Burgos, Javier Ajenjo, ampliando nuestra gran oferta cultural con una obligada y masiva cita anual a las orillas del río Duero. Lo eres en León, Cristina Vieitez, por reflejar ese creciente liderazgo femenino en ciencia e investigación que todos queremos y apoyamos. Lo eres en Palencia, Begoña Almeida, con tu incansable trabajo para proteger una de nuestras más preciadas riquezas naturales, como es el oso. Lo sois en Salamanca, Arturo y Laura Martín, Mayalde, siguiendo la estela de vuestros padres. Esa dedicación por preservar ese gran factor de identidad que es la música tradicional. Lo eres también en Segovia, Gonzalo Borondo, al convertir el arte en un proceso de reflexión y de transformación de la sociedad, como hemos tenido la oportunidad de ver en el vídeo magníficamente. Lo eres también en Soria, Enrique Pascual impulsando la ambición y el esfuerzo en el deporte y que desde el deporte también se puede transformar la sociedad y construir en Castilla y León una tierra de campeones. Lo eres en Valladolid, Nuria San José, por tu gran humanidad, por querer ofrecer una oportunidad a quienes están pasando por un mal momento y que, como muy bien decías en el vídeo, salgan en las mejores circunstancias a la sociedad. Y lo eres en Zamora, Luis García Jambrina, transmitiendo lo mejor de nuestras letras a los más jóvenes, al tiempo que contribuyes tú también con tu propia pluma, enseñándonos desde las novelas nuestra historia y los personajes más emblemáticos que tuvieron gran vinculación con Castilla y León, con España, en definitiva. A todos vosotros, muchas gracias. Y mi más sincera enhorabuena. Todas y todos sois magníficos ejemplos de talento, por un lado, pero también de empuje en Castilla y León, en todos los ámbitos. Una tierra que está en un continuo proceso de transformación y de la que estamos muy orgullosos. Estamos orgullosos de contar con los mejores servicios públicos de España, educación, dependencia, servicios sociales, sanidad. Ahí están los informes independientes, ahí está la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que así lo atestiguan. Pero también estamos orgullosos de nuestra riqueza cultural. Somos la comunidad con más bienes patrimonio de la humanidad y con más bienes de interés cultural de toda España y una de las regiones, una de las comunidades autónomas que tiene más patrimonio de toda Europa. Pero también estamos orgullosos de nuestra riqueza natural. Somos la comunidad con más masa forestal y con más reservas de la biosfera de nuestro país. También nos sentimos orgullosos de nuestra industria, nos sentimos orgullosos de nuestras empresas, nos sentimos orgullosos de nuestros autónomos y, por supuesto, de nuestros trabajadores. Somos líderes en tantos sectores, no sé, automoción, en producción de energía verde, también, por supuesto, en figuras agrarias y agroalimentarias y somos referencia en distintos sectores, desde el sector farmacéutico al sector logístico o la ciberseguridad, por poner tan solo algunos ejemplos. Hemos sido capaces de liderar las exportaciones en este último año y hemos sido capaces de estar en el segundo puesto de incremento de producción industrial en el último año. Y seguimos creciendo en empleo, seguimos creciendo en la afiliación a la seguridad social, 35 meses consecutivos, nada más y nada menos. Y nos sentimos orgullosos de nuestra historia, que nuestra historia hunde sus raíces en principios que nosotros identificamos hoy como valores constitucionales, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la cohesión territorial, algo de lo que nuestra historia es ejemplo para toda España. Y estamos orgullosos también de nuestros medios de comunicación, como lo es la agencia ICAL, con un compromiso social vinculados con la tierra en la que viven y en la que trabajáis. Querido Michel, querido Gregorio, querido Luismi, estáis al servicio de las personas para mejorar nuestra sociedad. Amigas y amigos, en estos tiempos tenemos abundantes canales de información, pero también grandes coladeros de noticias falsas, de bulos, de ruido, no pocas veces interesados. Por eso necesitamos hoy más que nunca medios informativos modernos, serios y que también sean rigurosos, con profesionales preparados para esa labor indispensable de mediación entre el hecho real y la información veraz y contrastada. Unos medios que deben ser esencialmente libres e independientes, que controlen con su trabajo la labor de todos los poderes públicos. Desde luego, hablar de ICAL es hablar de una garantía. Creo que todos los que estamos aquí confiamos plenamente en ICAL, en esa gran función social que se desarrolla de manera cotidiana, desde hace 35 años. Y nuestro deseo, y creo que hablo en nombre de todos, es que sigáis así, sigáis sirviendo a Castilla y León y a la libertad de información muchísimos años más. De nuevo, mi más cordial enhorabuena a los premiados y también una enhorabuena muy grande a toda la familia de ICAL por estos 35 primeros años. Muchas gracias a todos. Y como un broche de oro antes de terminar...